Representar nuestra preocupación respecto al veto de televisión digital que el Presidente de la República ha hecho llegar al Congreso. Nos parece que este veto es un veto extemporáneo, es un veto que pasa por sobre el Congreso de la República. Son cinco años que hemos estado discutiendo esta ley de televisión digital. Son acuerdos que hemos tomado con el propio Ejecutivo, que se han pasado a llevar. Vamos a votar absolutamente en contra de este veto presidencial porque no nos parece justo, no nos parece que se pase a llevar un trabajo hecho con mucha cociosidad por el Parlamento chileno.